Bendiciones mis queridos amigos y hermanos, un gusto saludarles. En esta ocasión quiero compartir un poco acerca de los mil años de reinado de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Bueno, este evento tendrá lugar en la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Después de la gran tribulación. Este reino será como un bocado de cielo o un prototipo de cómo será nuestra vida eterna con él. Bueno, tenemos que recordar que Jesucristo pues ya vino una vez a esta tierra, ¿verdad? Nacido de mujer e engendrado por el Espíritu Santo, según San Lucas capítulo 1 del versículo 26 en adelante. Pero en ese entonces que él vino, su pueblo no le recibió, dice la palabra. A tal punto que lo despreciaron hasta la muerte, y muerte de cruz, como un malhechor. Pero él en ese entonces no venía a reinar. Todo lo contrario, vino a padecer, vino a servir, a hacer milagros y a poner un alto a Satanás para salvar a todo ser humano de la condenación eterna a la cual Satanás nos indujo. En San Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Bueno, quizá usted dirá, ¿para qué ese periodo de mil años? ¿Por qué no Dios destruye todo y no vamos a vivir por la eternidad con él? Bueno, mi querido amigo y hermano, el milenio tendrá lugar debido a que Dios hizo promesas, tanto a Abraham como a David. Abraham primeramente le dijo de que a su descendencia le daría, pues, tierra, ¿verdad? O posesiones. Y la verdad es que esa promesa a Abraham aún no se le ha cumplido. También a David, en el Salmo 89, él le prometió que le daría de su descendencia a alguien que estuviera en el reino siempre y que su trono iba a ser firme, que iba a ser para siempre. Y esa promesa aún no se ha cumplido, pues la cumplirá a través del reinado de esos mil años. Recuerde que él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Bueno, quizá usted puede decir, bueno, ¿y quiénes son los que van a reinar en ese mil año o en el milenio? Pues déjeme decirle de que la Biblia habla de que los que van a participar en ese milenio o en ese reinado de mil años van a ser los salvos, solamente salvos. Recuerde que en la segunda venida de Cristo, nosotros, la iglesia, los que fuimos arrebatados, venimos con él a reinar, ¿verdad? Porque él lo prometió así. Y también su pueblo, todos los salvos del pueblo de Israel, reinarán en esos mil años porque él así lo prometió, que un día iba a venir y iba a reinar junto con ellos. Bueno, déjeme decirle que el milenio, pues la Biblia habla de que va a ser un periodo de paz, de tranquilidad, una bonanza. ¿Por qué? Porque Satanás ya no va a estar ahí. Recuerde que en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, dice lo siguiente. Vio a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Debido a eso, que él está atado, no puede hacer nada, pues va a haber una paz. Los animales dicen que serán mansos. Dicen Isaías 11, 6 al 10, dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostarán. El león y la bestia andarán juntos. Pues los animales ya no van a ser como hoy, que son bien feroces o algunas serpientes tienen veneno. En ese entonces nada de eso va a pasar. Todo va a ser muy bonito porque Satanás ya no está influyendo a pecar a los seres humanos. Y también habla la Biblia que habrá una abundancia. Le voy a leer Isaías 7, 21. Dice, acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre, una vaca y dos ovejas. Y a causa de la abundancia de leche, quedarán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá él. O sea, va a haber tanta abundancia que hoy en este tiempo, ¿verdad? A veces decimos nosotros que compramos crema o mantequilla y nos dan pues una revuelta con harina, ¿verdad? Pero en ese entonces va a haber tanta abundancia de que todo va a ser perfecto. También pasará de que los frutos se darán en cantidades porque el sol, dice la Biblia, que alumbrará siete veces más y la luna dará también su luz. Así es de que la cosecha allí va a ser perfecta, va a ser algo abundante. Pues esos mil años van a ser algo, pienso que donde todo mundo queremos estar. Va a haber paz, va a haber abundancia, nadie se va a meter con los demás. Todos van a tener una vida muy tranquila porque Satanás recuerde que él no va a estar. Porque la Biblia ha prometido, según el capítulo 20 que leímos, que él va a estar atado por esos mil años que Jesucristo reinará con sus escogidos, con sus salvos. Aquellos que tomaron la decisión un día de servirle a Jesucristo, de entregar su vida a él para que él sea su señor. Bendiciones mis queridos amigos, hasta la próxima.